A partir de este 13 de febrero y hasta el próximo 22 de este mes, 10 funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones estarán ubicados en diferentes zonas del Cantón de Pérez Celedón, donde ofrecerán a sus pobladores gran cantidad de servicios de registración civil e identificación. Los recorridos por esas localidades se realizarán a domicilio, donde se estima que aproximadamente unas 1,428 personas podrán gestionar solicitudes de cédula de identidad, paternidad responsable, reconocimientos, corrección en asientos de inscripción, declaraciones de nacimiento, legitimaciones, certificados de nacimiento, defunción, estado civil, solicitudes de negativos de las fotografías de familiares fallecidos e información, asesoría en materia de naturalizaciones entre otros. El detalle de los lugares, fechas y horas de atención es el siguiente. Las zonas que estarán visitando son Chinaquichá, Moctezuma, en el sector de La Amistad, también en el distrito de Pejiballe, San Luis o Mulas, Veracruz, Guadalupe, Trinidad y Desamparados, y también la sierra en el distrito de Platanares. Esto, como decíamos, del 13 al 22 de febrero, de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde, será el recorrido casa a casa por parte de los funcionarios. Cabe destacar que las giras que organiza la institución, en este caso el TSE, responden a la necesidad de atender comunidades que están muy lejos de la oficina regional más cercana, por ejemplo, la de San Isidro del General, razón por la cual estas visitas se traducen en un ahorro significativo en traslados, alimentación y tiempo de viaje para todos los pobladores.